En pasados días se conmemoró el Día del Niño y la Niña Concejal, un momento para que las nuevas generaciones se tomen los espacios de democracia y participación. Esta actividad se institucionalizó desde el año anterior mediante el Acuerdo 011-2023. Precisamente la concejal Rosalba Aranzazu fue promotora del hoy Acuerdo Municipal. Este es un espacio para crecer en la democracia. Estos niños no solo son el presente sino el futuro. Ellos sueñan y estos son unos sueños. Estos niños tienen un propósito de mañana o pasado mañana poder ser nuestros concejales, nuestros alcaldes, nuestros gobernadores y por qué no nuestros presidentes de Colombia. Este es un legado que ya me atrevo a decir que he dejado para todo el resto de la vida porque lo deben de seguir celebrando el 24 de mayo en todas las instituciones, por norma, por ley. Para los niños y niñas de concejalitos, la experiencia fue única y como representantes de sus veredas, corregimientos e instituciones educativas hablaron de las necesidades de ellas. Me pareció muy bonita la experiencia porque nos dieron la oportunidad de escucharnos y atender nuestras propuestas. Hicimos como una posesión, vieron como las propuestas de nosotros. Nos pusieron a decir las propuestas, hacer una cancha de fútbol y un parque infantil en la institución, que con tal de que las cumplan, está muy bien. Muy bueno, uno conoce muchas cosas de los concejales y los concejalitos. Me pareció muy bien, muy bueno porque es una experiencia única. Me llevó a alegría porque compartí con el padrino concejal que fue don Jaime y me llevó a alegría. Hay varias sobre la institución. La institución de Bucatía Rosa María de Naupaz, de Alto de Sabanas, fue una de las zanjas en concreto, que se necesitan las zanjas en concreto porque se están filtrando por los salones y eso. Ya la otra es sobre el mallado de la escuela, que desde hace varios años la hidroeléctrica, ahora es bajo, usó un terreno de la institución para poder estar con maquinaria y todo eso. Nos dijeron que nos prometieron y nos dijeron que iban a enmallar toda la escuela y esa es la hora que nos ha cumplido. Esta fue la segunda vocación que niños de todas las instituciones educativas del municipio se tomaron el recinto del consejo para expresar las necesidades y preocupaciones de la población infantil de Sonzón.